Presume de ti, porque la vida te dio la belleza Te dio tu cara y te dio tu ser, todo eso hay en ti Presume de ti, virgen bañada de un rojo matí Virgen serena y sentimental, todo eso hay en ti Pero a veces pienso yo, que sin mi, tu no eres nada Aunque tengas belleza y juventud, pero tu no eres feliz Feliz, feliz, feliz soy yo, que sin deberle nada, nadita al amor Me puedo dar el lujo de gritar, ay, yo presumo de mi Presume de tu belleza, presume de esas cosas lindas ¿Qué tienes de virtud, mi vida? No puedo explicarte este sentimiento Pero recuerda que el sentimiento vive en mí, y necesitas lo que tengo No puedo explicarte este sentimiento Si acaso querías la luna, pues no te equivocas, así como tú ninguna No puedo explicarte este sentimiento Pero pórtate bien, si yo te entrego mi vida De ti espero lo mismo, que de eso no quede duda No puedo explicarte este sentimiento La 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 Si yo te entrego lo que tu quieras, pues dame tu amor La 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 No presumas más, que yo también puedo presumir y no lo hago Entreguémonos a la pasión, déjate llevar No todo es presumir, aprende a amar, déjate llevar Feliz, feliz, feliz soy yo Que sin deberle nada, nadita al amor Me puedo dar el lujo mami, de gritar Yo presumo de mí Presumo de mí